Esta es una de las mejores secuelas de la historia y por su pésima publicidad seguro no sabías que existía En 1996 salió la legendaria película de Transpotting Una de las primeras películas que nos dio a Ewan McGregor Y 19 años después tuvimos Transpotting 2 No solo siendo una gran secuela de una gran película Trayendo casi 20 años después a todo el casto original Si no sabes de qué va Transpotting te lo cuento rápido Esta es la historia, el retrato de la vida de unos jóvenes ingleses Y como ellos son criminales de poca monta con un solo objetivo Alimentar sus adicciones Toda su vida los lleva a un trato Donde ganaron mucho dinero pero uno los traicionó a todos Y 20 años después en Transpotting 2 vimos cuál fue el resultado de esto Con un épico reencuentro de amigos y muchos problemas por resolver Donde estos amigos sin rumbo se han enfrentado al peor enemigo de todos El tiempo Y sin duda esta es una historia que tienes que conocer antes de morir Por ello te recomiendo Transpotting